Brujería travesti Los anillos que me obsequiaron mis amigos Un frasco de monedas extranjeras bajo mi cama La virgen travesti que vigila mi sueño como una gárgola en medias de red Una uña postiza que usé en la filmación de la vida de Carlos Jauregui La virgen del valle decapitada y restaurada Las velas que enciendo cada viernes Y la oración de rodillas para agradecer y rogar por igual El incienso, la salvia y el palo santo con que alejo los malos pensamientos Los vestidos que tienen un buen recuerdo El brazalete de strass que me regaló una travesti muy vieja en el estreno de una película El obelisco y el porro que me fumo a sus pies Y la enorme Buenos Aires que se abre como una colmena de luz Algunas fotografías guardadas en un baúl Las calaveras mexicanas que se burlan de la muerte El ángel que se esconde detrás de mi humanidad Que estaría deshecha sin ese último intento de asirme a la vida con desesperación